Hola amigas y amigas de Esavance, a la derecha tengo el nuevo Amazfit VIP U Pro, la versión con GPS y a la izquierda el nuevo Amazfit GTS 2 Mini Dos relojes que como estáis viendo son prácticamente idénticos en el exterior, en la parte trasera también, ahora vamos a verlo en profundidad Pero es que además si nos vamos al menú vamos a ver como también se comportan y tienen prácticamente las mismas funciones Uno, este VIP U Pro está en torno a unos 60 y poco, 70 y pico de euros dependiendo como siempre de donde lo compremos Y el nuevo Amazfit GTS 2 Mini pues está en torno a unos 70 y pico, 80 euros también dependiendo de donde lo compremos Pero me habéis pedido mucho esta comparativa y es que es normal, poca diferencia de precio pero realmente yo tras su uso estoy encontrando más diferencias De las que en un principio mirando digamos la tabla de especificaciones podríamos encontrar, así que te lo voy a contar todo en este vídeo, comenzamos Mirad, no me quiero andar con rodeos y quiero hacer esta comparativa digamos lo más concisa posible Llevo con ellos un tiempo ya y lo cierto es que en cuanto a las funciones no hay muchas diferencias Aunque ahora os la voy a contar, las pocas que tienen, pero sobre todo donde hay más diferencias en la sensación que tenemos con uno y con otro Sin ser mala la del Amazfit VIP U Pro a mi me recuerda mucho más al Amazfit VIP normal o al Amazfit VIP S Sobre todo, ¿por qué? Bueno pues porque el acabado, la parte trasera está acabada en plástico, es mucho más Sport Y este sin tampoco dar una apariencia de super premium, lo cierto es que este acabado que no deja de ser también un plástico Pero es otro tipo de plástico más duro que da la sensación casi de ser cerámica en vez de ser plástico Además no es solo eso, se nota más sólido lo que es el GTS 2 Mini, es un poquito más pesado Pero ni mucho menos lo suficiente o lo que haría falta para que se considerara un reloj pesado Como puede ser el GTS 2 normal por ejemplo pesa un poquito más que este O por ejemplo el caso que me he encontrado en el Huawei GT 2 Pro que ese sí era un reloj Que al estar terminado en cristal de zafiro, en aluminio, aleación de aluminio y tal Pues era muchísimo, pesaba mucho más y se notaba en la muñeca Ninguno de los dos llega a ese extremo, pero sí que sepáis que este Amazfit GTS 2 Mini Bueno pues pesa un poquito más Incluso aunque parezca una tontería la diferencia también se nota al apretar el botón desde el que vamos a ir al menú O en el que vamos a retroceder si estamos en alguna de las funciones Por ejemplo entramos aquí en Pi, salimos y bueno pues lo hacemos desde el propio botón Aquí al apretar digamos notamos menos el retroceso, es menos fuerte A mí me gusta mucho más la sensación que tenemos en este Que es un poquito más duro pero es eso, notamos más que estamos ejerciendo presión Esto es un poco tontería pero también os digo Bueno pues es una de las cosas en las que yo he notado más las diferencias Porque a priori viéndolo desde fuera pues es eso, es que son relojes muy muy parecidos Las correas de hecho bueno pues son iguales, son idénticas Correas universales de 20 milímetros La parte trasera también es el mismo sensor de ritmo cardíaco El que nos encontramos en uno y en otro Y donde sí encontramos más diferencias es en la propia pantalla Recordemos que el Amazfit VIP U Pro trae un panel TFT de 1,43 pulgadas Mientras que este GTS 2 Mini sí que trae un panel AMOLED Esto se nota de 1,55 pulgadas ¿Qué ganamos aquí con que este sea AMOLED? Bueno pues unos negros mucho más reales Bueno pues apaga directamente la pantalla cuando quiere reproducir digamos los negros Y esto se nota, no se ven tan claramente marcados los bordes Como si se ven con este incluso teniendo en negro Sin decir, o sea no estoy queriendo decir que el Amazfit VIP U Pro o incluso el Amazfit VIP normal Se vea mal porque lo cierto es que me ha sorprendido bastante Como ha mejorado la tecnología TFT y lo cerca que está del AMOLED Pero se nota la diferencia, los colores más vivos en un panel AMOLED era de esperar Pero es que aquí se cumple, o sea digamos que la teoría aquí llevada a la práctica Se ve claramente la diferencia y no sé si lo estaréis apreciando también Como lo puedo apreciar yo directamente viéndolo La diferencia que hay de uno y de otro Por eso había puesto el mismo fondo de pantalla Mirad, yo lo he notado mucho aquí por ejemplo en la animación del control de ritmo cardíaco Como el izquierdo se ve mucho más vivo Lo que es ese corazón cuando se está mostrando Que en el panel TFT No es digamos una diferencia muy grande Pero sí que sepáis que se nota Es bastante evidente a simple vista que los colores como os digo son más nítidos La propia pantalla tiene más densidad de píxeles por pulgadas y más resolución Aquí es realmente donde más diferencia he encontrado Digamos en el día a día entre uno y otro Además si nos vamos al brillo en uno y en otro Vais a ver como los dos están puestos ahora mismo al máximo Y yo no sé si vosotros lo notaréis o no Yo sí lo estoy notando Pero digamos la pantalla esta que es AMOLED Se ve muy bien y se ve igual iluminada Digamos desde todos los ángulos Esta sin embargo yo que lo estoy viendo desde aquí Porque está aquí abajo ahora mismo grabando lo que es la propia cámara Veo como en función de la angulación se ve El brillo es mucho más variable Esto es una de las cosas malas que tiene el TFT Luego en cuanto a las funciones en sí pues tenemos prácticamente lo mismo Y tenemos lo mismo también digamos entre comillas para mal Porque mirad si nos vamos a entrenamiento A diferencia de lo que pasa en el GTS2 normal y en el GTS2e Que digamos monta el mismo sistema que el GTR2e Que si he podido probar y que se encuentra por unos 130€ Ha salido la versión global Si le damos por ejemplo aquí a correr en cinta Y aquí también a correr en cinta empezamos a controlar este ejercicio Y a diferencia de esos otros dispositivos Aquí no nos podemos salir al menú principal Sino que nos vamos a tener que comer con patatas El ejercicio que estamos haciendo Si que es verdad que vamos a poder controlar la música en cualquiera de los dos Es que montan el mismo sistema Digamos que con las mismas limitaciones Pero no vamos a poder salir al menú principal A la pantalla principal para poner un cronómetro Para ver una notificación Para ver el tiempo que hace No, o sea en cuanto le damos a iniciar una actividad Tenemos que verla directamente Aquí no vamos, vamos a perder completamente La multitarea que es una de las funciones que a mi más me gustaban En la nueva generación de GTS Realmente la única ventaja que tiene el Amazfit VIP U Pro Respecto al GTS2 Mini Es que si nos vamos aquí a más Nos vamos a encontrar con la posibilidad de seleccionar Alexa Ahora mismo me va a parecer que no está conectado Porque tengo el dispositivo conectado a este GTS2 Mini Esto es lo malo de la aplicación de Zep No podemos los dos Tener los dos dispositivos O varios dispositivos Asociados directamente a la cuenta Sino que tenemos que ir intercambiando entre ellos Y como ahora mismo tengo activado este Aquí digamos que no me hace conexión Pero la posibilidad de tener Alexa No la tenemos en el GTS2 Mini Y respecto al GPS Que sepáis que Aunque esto no nos lo dice Amazfit Yo creo que tienen la misma antena De hecho porque los dos me han dado resultados muy parecidos Recogen la señal relativamente rápida Tienen esos errores Que son relativamente normal en este tipo de dispositivos Y no errores que digamos Pierdan la señal Como si me pasaba en el GTS2 normal De vez en cuando aparecía que había un error Y que no recogía la señal Sino errores me refiero a ese pequeño margen Que hay en el que la señal no es exacta exacta No hace un trazado perfecto Pero entra Que sepáis que entra Dentro de lo normal Que ocurra en este tipo de dispositivos Que llevan unas antenas GPS No que sean malas Sino sobre todo Para que consuma menos energía Pues Tienen esas pequeñas fallitas Pero en definitiva es eso Si estás dudando entre estos dos Y no sabes cuál comprarte Nada más que por el tema del GPS Que sepas que prácticamente La experiencia va a ser el mismo Con el VIP U Pro Que con el GTS2 Mini Me habréis dejado de ver por aquí Porque la cámara con la que me estaba grabando Se le ha ido completamente la batería Y comentaros que quedan Otras dos diferencias Entre estos dos dispositivos La primera de ellas La autonomía El GTS2 Mini Nos dice que tiene Para unos 14 días De actividad Esto por qué lo consigue Con 220 miliamperios Que tiene capacidad Incluso menos que el VIP U Pro Pues lo consigue De una manera muy sencilla Como veíais Aquí no tenemos multitarea Como si teníamos en el GTS2 normal Por lo tanto El sistema es menos potente Y consume mucho menos Además nos encontramos Con un panel AMOLED Que consume mucho menos El Amazfit VIP U Pro Por su parte Nos da unos 9 días de autonomía A pesar de tener más capacidad En su batería Está en torno a unos 250 miliamperios Si no recuerdo mal Consume más Básicamente porque La pantalla Tiene un consumo energético mayor Es el entre comillas Problema de los TFT Respecto al AMOLED Pero eso Básicamente en el sistema No es que sea más potente La gran diferencia Es el consumo Que tiene la pantalla De uno Y que tiene de otro Y ultimísima diferencia El tema De los deportes Que podemos monitorizar Con uno Y con otro En el GTS2 Mini Nos encontramos Algunos No muchos Pero algunos deportes Más que en el VIP U Pro Que sepáis que Los básicos Que son estos Que nos encontramos En primer lugar Básicamente son los mismos Donde más va a cambiar Es en los deportes Un poquito más raros Estos Este GTS2 Mini Tiene el control Como de unos 70 deportes Si no recuerdo mal En este VIP U Pro Unos 60 Por lo tanto Las diferencias son mínimas Pero por ejemplo Vais a verlo Si nos vamos A entrenamiento Aquí en deportes De ciclismo Y aquí también A deportes de ciclismo Dándole a la opción Que nos aparece aquí En más deportes Deportes de ciclismo Vemos como En este caso Nos trae 3 Para contabilizar Y aquí nos trae 4 El ciclismo de montaña Que aquí no trae Son este tipo de deportes O sea Muy especiales Mirad el listado entero Que creo que está En la propia página De Amazfit De cada uno de los productos Y no preguntadme Si tenéis dudas De cualquiera Que pueda contabilizar Uno Y no el otro Porque os la puedo resolver De hecho hace poco Me preguntabais Creo que era En el VIP U Pro Si tenía la posibilidad De contabilizar El entrenamiento De bolos Y en este Si que lo trae Y mirad Es que por lo demás Son los mismos Misma frecuencia cardíaca Los dos traen La posibilidad De contabilizar El sueño El entrenamiento El historial El historial de entrenamiento El SPO2 El oxígeno en sangre También lo lee Tanto uno Como el otro Y es que Nos encontramos Con el mismo sensor De ritmo cardíaco Que os enseñaba Aquí antes Más o menos Aunque los dos No dan el mismo Mismo resultado Eso si es verdad Pero bueno Hay también diferencia En cuanto al GPS El trazado Pero más o menos Es lo mismo O sea Se ve bastante De forma Bastante evidente Que incluyen Prácticamente Los mismos Componentes internos Y como os decía Frecuencia cardíaca Sueño Sensor de oxígeno en sangre El estrés La respiración El control de la regla Para las mujeres Alarma Configuración Y en más La única diferencia Va a ser La que os comentaba antes De Alexa Por lo demás Música Cronómetro El método Pomodoro Que lo trae en los dos Reloj mundial Brújula Fotografía remota Y buscar mi teléfono Y las mismas Mismas opciones Es que no hay diferencia Entre uno y otro Al fin y al cabo Me preguntabais Oye Horacio ¿Merece la pena Gastarse 10-20 euros más En el GT S2 Mini Respecto al VIP U Pro? Pues depende También de lo que Tú quieras Si valoras Un reloj Con una pantalla AMOLED Si valoras El hecho De que sea Un pelín más premium En cuanto a los acabados Esa solidez Que os decía Que no trae Este VIP U Pro Aunque me gusta También Digamos Si sois más De hacer deporte Yo casi tiraba Más por este Que por este Pues pilladse El VIP U Pro Si en cambio Creéis que Para vosotros Es bastante importante Que luzca muy bien La pantalla Aunque casi no hay diferencias Pero se nota Como os decía Bueno pues entonces Gastaros 10 euros 20 euros más En el GT S2 Mini Porque desde luego En este aspecto De los colores Que nos da De como se ve el negro De los marcos Que tiene Pues aquí si hay Una diferencia Que yo creo que Más o menos Por lo menos En mi caso Merecería Merecería la pena Pagar esos 10-20 euros más Para tener este GT S2 Mini Pero bueno Como siempre os digo La decisión es vuestra Lo que os recomiendo Es haceros una lista De pros y contras Y ver si Bueno pues Os gastaría Y 10 euros más 20 euros más Teniendo en cuenta Lo que te he contado Que tengo al fin y al cabo Estos dos dispositivos Y llevo ya usándolos Un tiempo Sobre todo El tema de la pantalla Y el acabado En lo que más se nota Por lo demás Son dos relojes Que es que Yo no sé ni Por qué Amazfit Ha sacado estos dos dispositivos Por qué diversifica tanto Y es algo que Desde luego No me gusta Esta senda Que está tomando De sacar tantos Tantos dispositivos Sin que haya Una diferencia enorme Entre ellos Como casi no la hay Entre el Amazfit GTS 2 Mini Y el VIP U Pro Cualquier duda que tengas Por supuesto Me la dejas aquí abajo En los comentarios Y que sepas que Como siempre Me puedes encontrar también En la comunidad De S-Avance En Telegram Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo De S-Avance